Y ahora en Sin Maquillaje, presentamos el comentario de la periodista y politóloga Ángeli Moreno. Buenos días mi gente, gracias por estar con nosotros en este programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. A partir de ahora vamos a estar comentando todo sobre las cosas más importantes que ocurren en nuestro país en estos días. Bueno, mi comentario de hoy va dirigido a ese municipio que quiero tanto, que es Santo Domingo Este. Y es que Manuel Jiménez le sigue fallando a Santo Domingo Este. Déjenme explicarles que fueron tres las razones por las cuales en Santo Domingo Este un grupo de comunitarios nos opusimos a la construcción de una terminal de autobuses en las instalaciones del área de parqueo del Parque del Este. Una de esas razones primero fue porque no se consultó a la sociedad. Y cuando se va a implementar una bomba de gasolina o una parada de autobuses, entre otras obras en específico, la ley 6400 establece que usted debe consultar a la sociedad. Y eso no se hizo porque ustedes saben que estábamos en el gobierno de Danilo Medina. Lo segundo es que establece esa misma ley, es que se haga un estudio de impacto ambiental para ver qué tanto es factible que se pueda levantar una terminal de autobuses en los terrenos del Parque del Este, que están a 20 metros de los Tres Ojos, porque es como un conjunto que recuerdan que fue mutilado para poner las calles Boulevard de los Tres Ojos y entre otras. O sea, dividieron el parque como en tres. Lo otro es que se haga un estudio geomorfológico donde se determine primero la evolución de ese terreno y si era factible instalar esa terminal de autobuses ahí. Según la ciencia, yo he tenido mucha, como estuve en esta lucha durante casi tres años, según la ciencia, lo que hay en el lado en donde se instaló la terminal de autobuses del Parque del Este, realmente no es un terreno que no está apto para soportar incluso la carga que se tiene. Al lado está la Cueva de los Tres Ojos, de las cuales se piensa, según los científicos, que hubo un terremoto por allá hace, qué sé yo, más de 100 años, más de 200 años, donde hubo un terremoto y la capa de arriba que cubría ese ojo, que era una dolina, hizo que se abrieran tres ojos. Una dolina es como una especie de tinaja de agua que está debajo del terreno, donde ahí se acumula agua y ese es lo que está pasando en los Tres Ojos. Al llegar Manuel Jiménez a la alcaldía, según explicó el ministro de Ligne Ascensión, pues le dieron la obra para que él haga lo que entendía. Pues, ¿qué sucede? Manuel le dijo a Ligne, el ministro actual de Obras Públicas, que ahí se iba a hacer primero una escuela de arte y se iban a impartir cursos de infote. El problema no es a qué se dedique la obra, sino que lo que trae esa obra en sí va a impactar de manera muy negativa al medio ambiente, como por ejemplo los 68 baños que tiene la obra. 68 baños. El material que está debajo de donde está la terminal de autobuses del Parque del Este son rocas arrecifales. Las rocas arrecifales son esas rocas que tienen mucho hoyito, mucho hoyito, mucho hoyito que uno ve en la playa, que tú puedes tirar agua desde arriba y en un momento determinado va a bajar hasta su lugar final. Esas son las rocas arrecifales. Y por eso muchas personas y muchas organizaciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Sociedad de Geología, entre otras, envió a que hacer un estudio de geomorfología para ver la composición de estas rocas sería lo factible. Pero ese estudio se tiene ya no tan profundo como se necesita, pero sí, y se ha determinado que esa es la característica del terreno en el Servicio Geológico Nacional Dominicano. La decisión de Manuel Jiménez, que tanto luchó porque no se haga esa parada de autobuses del Parque del Este en Santo Domingo Oeste, no solo violenta la ley 6400, sino también la ley 176-07, que es de ayuntamientos. ¿Cómo puede ser que por lo que tú hayas luchado tanto tiempo, ahora se convierta en algo que tú también haces? Durante esos años se luchó por eso, pero lo que está haciendo Manuel Jiménez es una actitud, una característica de las personas que han gobernado con el Partido de la Liberación Dominicana, que ven la rehogancia y el depotismo como una forma de gobierno. El pueblo, señor Manuel Jiménez, demanda transparencia. Primero que se haga una auditoría a la gestión pasada del señor Alfredo Martínez, y segundo, como nos hemos dado cuenta, que se le haga una auditoría a la terminal de autobuses del Parque del Este, que según explicó el ministro, comenzó con 350 millones de pesos y terminó en mil millones de pesos. ¿Cómo es que una obra tan sencilla, prefabricada, de alucín, y para yo decírselo en lenguaje popular, unos palos de hierro con unas hojas de zinc, haya costado mil millones de pesos? Por hacer una comparación, les voy a hacer una comparación de los costos. En el año 2003, cuando se hicieron los Juegos Salesianos, perdón, ¿de qué Juegos Salesianos? Los Juegos Panamericanos en Santo Domingo Este, en el gobierno de Hipólito Mejía, se gastó mil doce millones de pesos para hacer todo lo que hay, hay. Y yo les voy a decir, les voy a dar el listado de lo que se hizo con mil doce millones de pesos en Santo Domingo Este. El complejo tiene, porque es un complejo, tiene una cancha de hockey sobre césped de 10 mil kilómetros cuadrados, una cancha profesional de tenis de campos con semitechada, con una capacidad de 5 mil 580 personas y un área de construcción de 12 mil metros, con unas 12 canchas extra de entrenamiento que se hacen al aire libre. Tiene un pabellón de alco y flecha, una pista de patinaje, un pabellón de gimnasia, que fue el más costoso en ese tiempo, un pabellón de tiro, un pabellón de halterofilia, un pabellón de tenis de mesa, además del acondicionamiento de la fachada del parque, las vías adoquinales que comunican a una instalación con otro y un anfiteatro con capacidad de más de 5 mil personas. Todas las edificaciones con sus cafeterías y edificaciones administrativas para poderlas gestionar. El área donde se levantaría la terminal de autobuses del Parque del Este era el área del parqueo. Eso es como que ustedes construyan una casa y después que construyan la casa digan, miren, el baño, yo voy a construir ahora una cafetería. Es necesaria porque lo que se ha instaurado después de que se robó ese terreno para eso es que los carros, como hacían anteriormente, se parquen en la grama dentro del parque, encima del césped y en todos los lugares donde ustedes se puedan imaginar. De hecho, yo tengo videos de dónde se subía la gente después de que Alfredo Martínez intervino al espacio e hizo el parque de las luces. Incluso en el área de los tres ojos, que también es un área protegida, se parqueaban muchísimos vehículos dañando lo que había ahí. Es una pena que el municipio más grande del país, que es Santo Domingo Este, haya puesto sus esperanzas de preservar sus recursos naturales en alguien que solamente tiene besos y ternuras a la hora de procurar transparencia en el manejo de los recursos de nuestro municipio. No entiendo por qué a este tiempo no se ha sometido. Parece que es más importante declarar estas cosas en los medios de comunicación que accionar realmente. Si el señor Manuel Jiménez no pide una auditoría de esto, debería hacerlo el ministro de Obras Públicas, porque no es verdad que eso costó mil millones de pesos. Entonces, ustedes tienen que pasar por ahí y verlo. Ahí no se hizo una sola excavación, porque el lugar, ellos no son locos ni pendejos. Y discúlpenme la palabra. En ese lugar no se puede excavar, porque cuando usted excava encuentra agua. Ellos lo que hicieron fue que hicieron unos cuatro, unos ocho hoyos, y ahí levantaron la estructura metálica que vino prefabricada y que de hecho construyó el Grupo Estrella. Vamos a ponerle ojo a este asunto, vamos a ver cómo se dan las cosas. Y yo espero realmente que el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, empiece a pagarle a la ciudadanía, por lo cual lo llevó a ese puesto. Vamos a continuar ahora con el comentario de nuestro compañero Giovanni Díaz, y luego vamos al debate. ¡Gracias! ¡Gracias!